Después de haberte soñado Nos encontramos un día Recién dejaba formosa La vino del Paraguay Mi cumbre ya estaba encima Y vi tu mano tendida Que se apretó con la vida Para no dejarme más Y Julio con su tristeza A veces mata de frío Que nunca se estemos solos Tal vez lo quiso evitar Le dije adiós para siempre Y vos que nunca fingías Le respondiste enseguida Me estás haciendo llorar Con la cara lavada Y la boca pintada Y cayendo en cascada Tu pelo negro te conocí Con la cara lavada Y la boca pintada Y cayendo en cascada Tu pelo negro te conocí Y Julio con su tristeza Y a veces mata de frío Que nunca se estemos solos Tal vez lo quiso evitar Te dije adiós para siempre Y vos que nunca fingías Me respondiste enseguida Me respondiste enseguida Me estás haciendo llorar Con la cara lavada Y la boca pintada Y cayendo en cascada Tu pelo negro te conocí Con la cara lavada Y la boca pintada Y la boca pintada Y cayendo en cascada Tu pelo negro te conocí Gracias